He sido tener hijos porque pues uno batalla en un cuanto de años, un par de años, ¿verdad? Pero pues ya el resto de la vida los puede hacer esclavos a uno y el Squiddy. No, ni merga, ni merga, güey. Oh my gosh, stop it. No es cierto eso. ¿No? No, fíjate que no. Los hijos se los van. Que les vaya bien. Sí, eso quiero ver qué digas cuando Johnny te diga que ya se va a ir. Chani no. Ah, ¿verdad? Chani no.